¿Qué es el futuro de la fotovoltaica? ¿Qué es el futuro de la fotovoltaica? La respuesta que tenemos que hacer desde aquí es, ya que no va a haber primas, facilítenos al menos la transición desde ese mercado con primas a un mercado sin primas con ayudas, con facilidades que no supongan costes reales al sistema. Necesitamos hacer la transición del modelo actual al modelo de autoconsumo con balance neto y yo creo que la manera de conseguir esto es dar el salto del suelo, se pasó a las naves industriales, dar el salto, digo, a las viviendas unifamiliares y a las comunidades de propietarios. Abrir al ciudadano común la posibilidad de colaborar con el medio ambiente, de sentirse orgulloso de hacer algo que tiene sentido y para conseguir esto necesitamos ciertas reformas legislativas que lo hagan favorable. La primera y principal, que no sea necesario el balance neto. Las instalaciones son demasiado pequeñas y los números no terminan de salir aún, así que necesitamos un tiempo en el que el balance neto se quede en suspenso, la instalación produzca más de lo que se consume y el titular de esa instalación reciba la diferencia en euros entre consumo y producción. La segunda cosa que necesitamos es facilitar que las comunidades de propietarios no pongan dificultades para que uno de los vecinos o un grupo de vecinos que quieran ser titulares de una instalación tengan disponibles esas cubiertas que están desaprovechadas para montar sus propias instalaciones y producir electricidad limpia. No tiene nada más que ventajas, no hay instalaciones en la ciudad, es decir, que las redes no están saturadas como si sucede en algunos polígonos industriales, no hay que hacer inversión en red para conseguir montar instalaciones fotovoltaicas. Si a eso le añadimos una línea ICO adecuada para favorecer que la gente que no tiene los ahorros actuales actualmente pueda realizar la inversión, tendríamos el año o el año y medio que necesitamos para no echar a perder todo un sector productivo y hacerlo además sin introducir costes en el sistema, es decir, un círculo virtuoso. Gracias. Gracias.